Añan Chaco y Kijatonta, añan Tardicachon, Jankunabampis, Nuka Xotemi, Felicitas Muñoz Espinosa, Nuka Kani, Distrito San Pablo, Nesjamanta, Comunidad Santa Bárbara, Nuka Kasiani, Nuka Pachacone, Imenan, Machola, Abuela, Pachacurango, Nuka Kachalika, Imenan, Cua Tochi, Imenan, Machola, Nuka Machala, Nishimik, Panverse ...yallanitaj... ...noka... ...noka monaní... ...keina... ...noka jlactaymanta conjunto... ...santa bárbara... ...bandollas de canches... ...retos de las lenguas del Perón...